La gente me llama delincuente, solo por ir contra la corriente Por gritarles lo que me irrita, por no vestir como ellos me dictan La gente me llama delincuente, solo por ir contra la corriente Por gritarles lo que me irrita, por no vestir como ellos me dictan Todo el mundo me llama delincuente, porque me ven rapado Solo porque visto de tenis sudadera y pantalones guangos Ambos somos iguales, solo que tú vistes de camisa y corbata Basta de tanta discriminación, recuerda que somos de la misma nación Esta canción es para la conciencia, para la gente con demasiada arrogancia En esencia, vivir en paz con los demás no tiene mucha ciencia Solo lucha contra la ignorancia, este niño necesita estar rudo Ya creció, es rapero adulto y vamos recio Es en serio, créete esto, haters como tú, yo los detesto Oye, en serio no es juego si me dices algo, yo te contesto Ni en moneda ni en apoyo no me das ni me quitas nada Yo soy serio, soy rapero, soy pensante, soy certero Soy persona, solo diferente es mi criterio, soy sensato Yo soy sano, soy el hip hop nato, no te metas o te mato, claro Liricalmente, hablando La gente me llama delincuente, solo por ir contra la corriente Por brindarles lo que me irrita, por no vestir como ellos me dictan La gente me llama delincuente, solo por ir contra la corriente Por brindarles lo que me irrita, por no vestir como ellos me dictan A ver, voy poniendo las cartas sobre la mesa Que si soy cholo, que si soy fresa, a nadie le interesa la moda que yo me vista Simplemente me complazco a mi y no me insista Carnal, que no es posada Y si usted viene a criticar, entonces a la chingada Vamos dando vuelta a un círculo que nos cierra Hago las cosas aunque a usted no le parezca Da igual su opinión, está de sobra No soy un delincuente y eso a mi me consta Paso a paso por el camino voy Amigos, familias, todos saben como soy No me he visto para parecer rapero, mucho menos Y que me digan cholo, bueno eso no es tan ameno Un estilo y una crítica, espera que lo aprobemos Existe una gran diversidad, respeto primero góticos, seis haters Todos por igual merecen el mismo respeto que soldado general Y es que sabes, escucha muy bien quien lo hizo Menos los chacas por pasarse de chorizo La gente me llama delincuente, solo por ir contra la corriente Por gritarles lo que me irrita, por no vestir como ellos me dictan La gente me llama delincuente, solo por ir contra la corriente Por gritarles lo que me irrita, por no vestir como ellos me dictan Si fueras me presento señorita, no soy malo, no soy mala persona Aunque parezca un vago Estudio, trabajo y mire, cuido a mi novia Y no me meto nada de todo lo que su mente atrofia No mire para abajo, no me creo en su suela Y aunque parezca malo, me la vivo en la escuela Yo no me creo todo lo que la gente cuenta I love the fucking money, pero no hay amistad de meta A ver pongamos todas las cartas sobre la mesa Fuck the shit, mejor pongamos la cerveza Y no sé de qué habla, porque no sé lo que dijo Guache de quien habla, le da clases a su hijo Y no que hable de más, porque no quiero enfadarme Y si uso gorro es porque no me gusta peinarme Aunque no le caiga bien, igualmente saludo No me gusta el whisky en las rocas, mejor la chela en el estudio Esto es algo que se vive a diario Estas son las realidades que se encuentran en el barrio Esto es algo de lo que se vive a diario De personas que viven abajo con poco salario La gente me llama delincuente Solo por ir contra la corriente Por gritarles lo que me irrita Por no vestir como ellos me dictan La gente me llama delincuente Solo por ir contra la corriente Por gritarles lo que me irrita Por no vestir como ellos me dictan